Estamos de regreso aquí en la previa para las carreras del hipónomo de Los Alamitos. Una vez más aquí con el profesor Orlando Gutiérrez. Orlando, dos carreras importantes de stakes aquí este fin de semana. Sí, José. Este sábado tenemos el Fred Skane, una carrera de $25,000 dólares para dos añeros. Y el domingo, la gran carrera para dos añeros, el Ed Burke Million Futurity. Una carrera de más de un millón de dólares en la bolsa de premios para los dueños, los entrenadores, los jinetes de tratar de ganar esta gran carrera. La primera carrera de un millón de dólares de la temporada aquí en Los Alamitos. Y Orlando, yo estaba de ocasiones el fin de semana pasada, pero tuvimos una carrera importante de $100,000 dólares la semana pasada. Y la yegua Kiss Through Fire ganó la primera edición del Abigail Cuananacoa. Sí, o sea, una carrera para las yeguitas y las yeguas de tres años o más. Y una vez más, Kiss Through Fire en la distancia de 400 yardas hace lo como ella siempre puede hacer. Gana la carrera fácilmente. Tuvimos una scratch clave, un retiro clave en la carrera. Jet Wings won, que probablemente iba a ser la rival más difícil para Kiss Through Fire. Terminaron retirándola a la yeguita. Platiqué con el entrenador Monty Arosa. La yeguita no se sentía bien. Le estaba molestando algo en una patita. Entonces dijeron, vamos a esperar la próxima. No hay por qué empujarla. Tenemos muchas carreras. Y esta mañana ya estuvo galopando. Ya estuvo en la pista esta mañana. Así que hicieron lo bueno para el caballo, para la yegua. Dicieron no correrla este domingo y esperaron otra para Jet Wings won. Eso significa que Kiss Through Fire ahora ya ha ganado dos carreras de $100,000 dólares o más en esta división. Te digo, ya un gran año para Kiss Through Fire. Y recordemos que el año pasado fue la campeona yegua de la nación. Sí, así es que ahora con esa gran carrera ganada en su récord es otra gran campaña para esa yegua. Y tal vez las podríamos ver en el Emily Bezos en algún par de meses ahí correr. Bueno, hay que hablar de este sábado y domingo. El sábado tenemos nueve carreras. El domingo nueve carreras. Pero el sábado tenemos la carrera de Fred Skane de 350 yardas. Como estaba mencionando para los dos añeros. Y tenemos un buen grupo de siete caballos. Y muy buena calidad porque hay caballos que por un poquito más de suerte podrían estar en una final como la del millón. Sí, José, cuando estábamos viendo esta carrera, empecé viendo el número uno, I'm Born to Fly. Y el caballo, dos carreras, dos victorias. Y rápidamente me moví a los diferentes caballos que estaban en esta carrera. Fui hasta el número siete, His Chickless. Dos carreras, dos victorias. Ah, qué buenísima carrera. Ya tenemos dos buenos caballos con un récord perfecto. Mira, ni me fijé que en esta carrera está One Sweet Bar y Chick's First Flash. Dos caballos que ya carrieron en el Kindergarten este año. Y no me fijé porque estaba enfocándome en los dos caballos invictos. Pero mira, el número dos, One Sweet Bar. Gana la carrera calificatoria para el Kindergarten. Chick's First Flash, lo mismo, con el tiempo más rápido de la noche. Y quedó en segundo lugar en el Kindergarten. Un tremendo grupo de caballos. Ya estamos para el Fred's Game. Sí, dos finalitas de Kindergarten. Están en las puertas dos y tres. One Sweet Bar, puerta número dos. Chick's First Flash en la puerta número tres. Y Chick's First Flash era el favorito en el Kindergarten. El favorito en las apuestas en el Kindergarten. Terminó en segundo lugar detrás de Valenly. También de la cuadra de Montia Rosa. Y a mí el caballo que me gusta es Heath Chickless de la puerta número siete. En caballo invicto. Aunque solamente ganó por un cuello, Orlando. Creo que el cuello no cuenta toda la historia de lo que pasó esa noche. Y vamos a ver la repetición aquí de Heath Chickless. De esta victoria. Porque va a ganar, pero va a ganar sin que su jinete le pida mucho. Puerta número cuatro. Arranca muy bien. Acelera. Toma la delantera. Y aquí su jinete, Juan Pablo León. Las manos bien caídas. No le pide. Y el caballo gana fácilmente por un cuerpo. Sí, parece que se metió un poquito cuando quebraron las puertas. Pero no mucho problema porque rápidamente ya toma la ventaja. Y Juan Pablo León en realidad no tenía nadie alrededor. Probablemente cree, ah, voy a ganar bien fácil por un cuerpo por lo menos. Y una buena final para el BJK Firefly que termina bastante fuerte para hacer esta carrera un poquito más cerrada que parecía que iba a ser. Pero tú estás correcto. A Juan Pablo León no le pidió para nada a Heath Chickless. Y creo que si hubiera visto al caballo de afuera más temprano, probablemente le pide un poquito más al caballo. Y todavía el caballo va a ganar. Para mí no iba a perder Heath Chickless esa carrera. Pero buen trabajo de BJK Firefly terminando y cerrando el final. Mr. Seeker Cartel número 6 se miró impresionante ganando por un cuerpo con el favorito. Mayo 21, Attacker para la cuadra de Oscar Parra. Mejoró de su primera carrera a su segunda carrera. Pero parece que los que van a controlar el favoritismo en las apuestas van a ser el 2, One Sweet Bar y Chicks First Flash. Y Chicks First Flash. Esta carrera va a estar bastante para él. Porque esta es de 350 yardas, José. Y en el Kindergarten fue de 300 yardas. Y si miramos cómo él corrió, cómo actuó en el Kindergarten. Mira, queda en quinto lugar al principio. No quiebra muy bien. Pero mira qué fuerte cerró. Termina en segundo lugar detrás de Valiant Lee. Un buen segundo lugar porque hizo bastante distancia al final. En la carrera antes de eso, gana y gana aumentando su ventaja. Y esas dos carreras a 300 yardas, esta a 350. Creo que le va a gustar mucho a Chicks First Flash el Fred's Game. Todo parece que la distancia adicional le va a gustar más a Chicks First Flash. Yo me fui 7-3-2 en esta carrera, Profesor G. 7-3-2 para mí. ¿Cuáles fueron tus selecciones? Yo me voy con el 3-7-2. 3-7-2. Casi, casi, casi puse a His Chickless en el nombre de arriba. Pero decidí que lo que había hecho Chicks First Flash en la última carrera, cómo se rotan bien. Bueno, se merece el caballo ser el favorito en esta carrera. Y para mí va a estar bastante difícil para ganarle. Y cuando estaba viendo ahí el caballo Mr. Secret Cartel, José. El caballo que quedó en segundo lugar esa noche. Alfonso. Sí. Y la semana pasada me preguntaste tú, este Alfonso le cambiaron el nombre, ya tenía ese nombre cuando pasó por la venta. Sí. Y yo te dije, creo que es nombrado por un restaurante que le gusta ir a Dr. Orwell. Sí. No, estaba equivocado yo. Y la única forma que me di cuenta es, bueno, ya el caballo estaba nombrado Alfonso cuando entró a la venta de los salamitos. Pero el nombre, el nombre es de un señor, un trabajador del rancho, del Dr. Orwell, de más de 30 años que ha trabajado en este rancho, Alfonso. Y la única forma que me di cuenta es porque el hijo de Alfonso, el señor Alfonso, el hijo nos mandó un mensaje en YouTube diciendo, este caballo está nombrado a mi papá, que ha trabajado 30 años con el rancho de Dr. Orwell. Qué bueno. Qué gracias. Gracias por ese comentario. Así es que nos dimos cuenta del significado de Alfonso. Es que es un saludo a Alfonso, que ha trabajado en Rolier Ranch allá en Atascadero, California, por 30 años, profesor. Jorge, qué honor. Así es que Alfonso, haciendo buenas carreras ahí ya en la pista, nombrado de un gran trabajador del Dr. Red, Orwell. Saludos para todos los que nos miran allá en Rolling A Ranch. Profesor, ¿tú has ido al rancho, Rolling A Ranch? No, no he ido al rancho. He pasado por ahí, he mandado a nuestro director, Jim Worley, a tomar video de Kitty Up, cuando estaba allá Kitty Up y otros caballos buenos, cuando están los dos añeros, cuando están los añeros preparándose para las ventas. Ahí trabajo con el grupo de que trabaja allá en Rolling A Ranch, pero nunca he estado ahí personalmente en ese rancho. Es como a seis horas de aquí, no está tan cerca. Es una buena trecha para ir al Rolling A Ranch, pero a un lugar precioso, muy bonito. Yo sé que cada año el Dr. Orwell tiene ahí, enseña a bastante de sus añeros, a los entrenadores locales, para que ya empiecen a verlos preparándose para la venta de los salamitos. Entonces, bastante de los entrenadores van a visitar allá el muy bonito, precioso rancho, Rolling A Ranch. Saludos para todos los trabajadores allá de Rolling A Ranch. Vamos a platicar de la carrera estelar del domingo, Profesor. Domingo, Día del Padre. Feliz Día del Padre adelantado para todos los papás. Y estaremos hablando del Ed Burke Middle Futurity, la primera carrera del año evaluada en un millón de dólares aquí para los salamitos de esta temporada. Aquí están las posiciones, Profesor G. Y mira nada más lo que pasó, Profesor. Los dos grandes calificadores con los tiempos más rápidos, Ain't He Tempting y Quirky Bitty Jazz, al lado de cada uno en puertas número 6 y 7. ¿Qué te parece? Ojo a ojo van a estarse viendo para esta gran final el potro Ain't He Tempting, la yeguita, Quirky Bitty Jazz, dos caballos con récord perfecto. Y no solo eso, es DKAA en el número 5, en el poste número 5. Entonces tenemos en el 5, en el 6 y en el 7 caballos que combinado han corrido 6 veces y han ganado 6 veces, José. Invictos, invictos, caballos en puertas número 5, 6, 7. Tenemos otros caballos invictos, déjame verlo. Vamos a empezar de arriba. El aventurero, invicto. Dos carreras, dos victorias. Jesús Ríos Ayalas ahí, 8 Political Jet para The Quarter Company, Jim Hernandez, nos dijo que estaba sudando. Y el único caballo que ha ganado, el único caballo que ya ha ganado una Sticks, ya ha ganado una Sticks allá en Sunland. Sí, y el dueño Jim Hernandez puso que estaba sudando el día de las eliminatorias porque, mira, corrió en la eliminatoria número 4, profesor. Todavía le faltaban 6 carreras a la noche y pudo aguantar para el décimo lugar. Así es que tuvo que sudar toda la noche, pero aguantó con el tiempo ahí para calificar. Henry D, ¿qué te parece este Henry D? Nos sorprendió esa noche por las apuestas, profesor. Creo que alguien le apostó 40 mil o 50 mil dólares a ganar en los últimos minutos antes de esa carrera. Sí, ni siquiera le apostaron para terminar en tercer lugar. Le apostaron para ganar. Qué gran confianza porque creo que iban a ganar lo mismo si se apuesta para tercer lugar o para ganar. Pero no, ellos dijeron, no, yo quiero una win bet de Henry D y lo agarró, ¿verdad? Porque el caballo termina ganando por un cuello. Y el caballo del hijo de KV en Corona, el papá ganó esta carrera Ed Burke y pagaron 122 mil por este caballo Henry D. Y aquí está participando en la gran final. Escalated para la cuadra de Mike Castleman, segundo detrás de Quirky Virilés, una gran mamá. Babe on the fly, un buen semental, favorite cartel. Así es que este caballo sigue mojando. Y luego llegamos a los otros invictos. DKAA para el dueño Juan Humberto Moya y Armando Uola, José Flores. Dos carreras, dos victorias, profesor. Y ganó a muy buen precio, casi a 5 por 1 esa noche en las eliminatorias. DKAA, tuvimos una oportunidad de platicar con el entrenador José Flores sobre su gran corcel del garañón, favorite cartel y la yegua, Corona Cristal. Corona Cristal participó en el Ed Burke Million cuando ella estaba corriendo aquí en los Salamitos. Aquí está José Flores. Bueno, entrenador José Flores. José, este domingo tenemos la carrera de Ed Burke Million, una carrera que tú ya has ganado varias veces y tienes una oportunidad de ganarla otra vez con DKAA. Un caballo invicto va a correr el poste número 5. José, y ese poste va a ser el segundo del último, el penúltimo caballo entrar a las puertas. ¿Cómo le va a ayudar esto? Yo pienso que le va a ayudar a Orlando porque no va a estar tanto rato en las puertas. No va a estar tanto rato y yo pienso que cada vez que duran menos en las puertas es más ventaja. Obviamente me ha gustado estar más por el 10 que por el 5 para no tener mucho tráfico. A veces a veces al arrancón pasan cosas. Pero este carrera tiene mucho talento. Ojalá arranque mejor que las últimas dos veces y debe tener mucha chance, la verdad. A ver, yo sé que no es una carrera fácil, pero vamos a ver qué podemos hacer. Una de las cosas que tú trabajado con él es que no se meta mucho para adentro. ¿Cómo lo puedes ayudar al caballo a no hacer eso? Pues le hemos cambiado unas cuantas cosas de equipo. Le hemos cambiado el equipo un poquito para hacerlo que haga todo mejor, que no se vaya más derecho. Hemos trabajado con él ahí pasándolo por las puertas y eso. Y a ver qué suerte, a ver si nos toca poquita suerte que haga las cosas mejor que en el pasado. Bueno, José Flores tendrá un buen contrincante aquí con DKAA. Y hablando de DKAA, quiero enseñar esa repetición, su victoria de DKAA en las eliminatorias de ahí del Edbrook Millie Futurity. Aquí está y sería la puerta número 6 en este grupo de 8 caballos, DKAA. Y por alguna razón lo dejaron ir a 5x1. Era porque era una muy buena calidad de caballos en esta. Pero DKAA arranca bien, aunque se mueve un poquito hacia adentro. Y luego empieza a acelerar y gana por casi un cuerpo, por tres cuartos de cuerpo ahí gana. Y su tiempo fue muy sólido, 17.77. Sí, vemos ahí como el jinete Cruz Méndez lo está empujando ahí, enseñando el cuete un poquito para que el caballo termine fuertemente. Y lo hace, y me gusta eso, que a Cruz Méndez le pone un poquito de presión, porque estamos jugando por un millón de dólares, ¿verdad? Y me voy a asegurar que mi caballo califique, porque sé que se metió un poquito para adentro. Y no quiero dejar ninguna duda que no califique. Entonces lo tiene aquí bien enfocado. José Flores dice que ha trabajado mucho con este caballo para que él se sienta un poquito más relajado en las puertas. Y le gustó estar en el poste número 5, porque va a ser el segundo último para entrar en las puertas. El último es el número 10. El segundo último, el penúltimo, es el número 5. Porque cuando lo meten en las puertas, José, lo meten al 1 y el 6, al 2 y el 7, 3 y 8, 4 y 9, 5 y 10. Y eso le gusta mucho a él, porque va a decir, no va a estar en las puertas mucho tiempo, espero que se enfoque bien y dispare, dispare cuando lo pierda, cuando abren las puertas. Y tiene que disparar, porque ahí está el número 6, Ain't He Tenting. Mira qué caballo, cómo ha estado corriendo súper rápido de las puertas. Y claro, Quirky Beatty Jess, también bastante rápida, ya estaba por ventaja de tres cuartos de cuerpo cuando abrieron las puertas y fue a ganar bastante fácil. Sí, Ain't He Tenting, luego en la primera liberatoria, puso el tiempo mejor de la noche, aguantó su tiempo. Quirky Beatty Jess, lo que me impresionó, no solamente es de cómo mejoró, pero también en la parte de la noche que lo hizo. Porque si vimos, profesor, que era difícil calificar, o para la final, en las últimas 4 o 5 eliminatorias de la noche, Quirky Beatty Jess no solamente calificó, por poco y pone el tiempo más rápido de la noche, y era la carrera número 7 de la noche. Así es que me impresionó la forma en que ganó y el tiempo de la noche que lo hizo. Porque estaba un poquito difícil, ya cuando el sol se escondió, cuando se hizo noche, poner un tiempo bueno ese día de las eliminatorias. Sí, después de que calificó Quirky Beatty Jess, ya estuvo. En realidad, Escalier también calificó de esa carrera, pero nadie más, nadie más calificó. Y por eso es que estaba el señor Jim Hernández ahí esperando que nadie lo sacara de ese último lugar. Y así fue, así fue, calificó. Bueno, te quiero decir que esa va a ser mi selección para la final. Quirky Beatty Jess, por esa forma en que ganó esa noche, porque nadie pudo poner un buen tiempo en ese tipo de condiciones. Entonces, vamos a Party Politics, que era el favorito contra Frivolous, y vino en segundo lugar. Estaba en la puerta número 3, ahora se mueve la puerta número 8 para la cuadra de Juan Alemán. Caballo que pagaron 100 mil dólares. Juan Alemán entrenó al papá, April Little Gess, gran campeón mundial. Así es que él es muy apegado a esta línea familiar. Y Ramón Sánchez regresa como el jinete de Party Politics. Y Party Politics tiene que correr como corrió la primera vez. Eso es lo que necesita hacer. No puede estar quebrando el tercer lugar. Y porque va a ser más, muy difícil, si quiebra el tercer lugar, alcanzar a los caballos tan rápido como Quirky Beatty Jess y Ain't He Tempting. Y sabemos que Ain't He Tempting está criado, tiene la sangre para correr 350 o 400 yardas. Así que no creo que va a ser un caballo que no le va a gustar terminar fuerte. Alguien que le gusta ser parte del show, Profesor G, Pelillo, Félix González. Y él tiene dos calificados en las puertas de afuera. Frivolous, que es de la familia de Monópolis, ¿verdad? Y vimos que la sangre de Monópolis nos ha enseñado que entre más distancia, mejor. Y eso es lo que comprobó Frivolous al ganar a 350 yardas. Y ganó a 11 por 1 esa noche para Kathleen X Stables. Y también tienen a Navaja para el señor Jesús Nava, que calificó para kindergarten. Terminó en sexto lugar, pero después regresó con una buena victoria esa noche en mayo 29. Y para el señor Jesús Nava, Navaja es el primer caballo que él ha criado. Y qué gran resultado ha tenido. Él nos contó que había perdido la mamá de Navaja en Just Flashy. Pero le dejó un tremendo ejemplar, una gran memoria para que continúen esa sangre de Just Flashy con esta bonita yeguita Navaja. Ahí estarán un vistazo a los 10 corredores de este Airport Community Security. Ya sabes, yo ya me puse en récord, profesor. Yo me voy con Quirky Beatty Jess con mi selección. Ya no sé si es uno de segundo, tercero o la superfecta, trifecta. Pero arriba mi selección va a ser Quirky Beatty Jess para Alberto Cepeda y Lindolfo Díaz. Y tuvimos a Alberto Cepeda en el show hace unas cuantas semanas. Sí. Es una gran historia, ¿verdad, Alberto Cepeda? Tener esta oportunidad de montar a Quirky Beatty Jess. Sería muy bonito verlo en el círculo de ganadores. Claro, el entrenador Lindolfo Díaz, su papá, ganó esta carrera con Floki hace unos 3, 4 años más o menos. Y ahora él quiere ganar como entrenador y ensignar a un caballo de su papá aquí para esta gran final. Del papá y por loco Jess, el campeón que estamos mencionando. Y a Bit Quirky, que es de la familia de la gran ganadora Quirky, doble ganadora de grado 1. Así es que alguien va a perder su récord invicto esta noche, el domingo, profesor G. Hay varios caballos invictos, solamente uno, o tal vez ninguno de los que están invictos, gana esta carrera. Así es que una carrera muy, muy interesante y como lo vimos, con muy buena calidad. Profesor G., estamos listos para este gran fin de semana. Y aparte de este gran fin de semana, la semana que viene, ya estaremos con la sección de los Thorberries de pura sangre del día también. La temporada viene aquí a Los Alamitos. Cuéntanos un poquito sobre lo que viene. Sí, ahí vienen las dobles carteleras aquí en el Hipódromo de Los Alamitos. Corremos en el día, empezando el 25 de junio, el sábado 25 de julio. Y después de las carreras del día, correremos en la noche. Esta primera semana vamos a tener carreras el sábado y el domingo. En la segunda semana de la temporada, correremos el viernes, sábado, domingo y el lunes. El lunes es el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Y en la última semana de la temporada, correremos el viernes, el sábado y el domingo. El domingo siendo el julio 10 será nuestra última cartelera del día de esta temporada del verano. Pero aquí continuamos en la noche, todos los sábados, todos los domingos y en esa parte es muy bonito tener esas dobles carteleras, José. Sí, así es que vamos a trabajar durante el, como se dice, durante el reloj, pues las últimas dos semanas que vienen. Así que estaremos bien ocupados, listos para las carteleras, doble carteleras, día y noche aquí en Los Salamitos. Profesor G, gracias por esa entrevista con José Flores. Y un saludo para toda la gente que nos escucha. Alfonso, un saludo para Alfonso y toda su familia que nos pudieron contar la historia sobre el nombre de ese caballo. Exacto, José. Y feliz Día de los Padres a ti. Feliz Día de los Padres a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por seguir entonando para este show. Y claro, muchísimas gracias por seguir siendo un fan, un fanático del hipódromo de Los Salamitos. Que pasen buenas noches. Gracias a todos. 76 corredores compitieron en las carreras clasificatorias para el millón Ed Burke. Y después de una gran noche de acción, la lista de 10 finalistas está establecida. Aimee Tenting terminó como el clasificador más rápido de la noche. Mientras que el aventurero, Quirky Billy Jess y DKAA se mantuvieron invictos. Ellos se unirán para la gran final de millón de dólares. El millón Ed Burke. Una gran carrera. El domingo 19 de junio.